Oye, bueno gracias, gracias ahí al Combo Abrebo, las cervezas, pero son para todos eh güey, te la vas a llevar Hola pues amigos, para seguir en el Gurgullene de Chiquihuite, pasar a la Andera del Tiramaiza un ratito Para que no se duerman, porque que es borma Ah no, voy a hacer algo, algo que se toca, se baila y se goza Así no, y así no, bueno ¡Gracias! 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 Gracias.